Bienvenidos, hoy es viernes, es 14 de mayo, les saludamos Irene Sánchez. Y Fernando Girón para presentarles ya las 5 del 51. Los centros para el control y prevención de enfermedades dijeron que las personas que estén totalmente vacunadas pueden dejar de usar las mascarillas en interiores y en eventos al aire libre. Dos semanas después de haber completado el proceso de vacunación pueden quitarse el tapabocas en espacios cerrados e incluso en medio de grandes multitudes como conciertos y eventos deportivos. Vamos ahora a Zajayalía donde fue arrestada bajo acusaciones de estafa esa mujer, Kenia Robles, de 38 años, quien se hizo pasar por dueña de tres apartamentos y los puso en alquiler en Craigslist y otras redes sociales. A las víctimas les cobró entre 700 y 2.800 dólares. Una propietaria dijo que unos 10 estafados fueron a su casa con intenciones de mudarse. La policía cree que pueden haber más víctimas. Dos personas fueron detenidas por el ataque que sufrió un equipo periodístico del Canal 4 CBS en South Beach. Se trata de Alicia Nicole Freed, de 23 años, y Billy Lee Bronner, de 26. Ambos se enfrentan cargos por conducta criminal y por asalto. Todo ocurrió cuando el camarógrafo grababa una pelea en la vía pública el miércoles por la noche. El gobernador Ron DeSantis ha firmado una ley que permite a bares y a restaurantes de la Florida vender bebidas alcohólicas a través de servicios para llevar. La medida va a entrar en vigor el primero de julio y permitirá que servicios como Uber Eats lleven las bebidas en envases cerrados, pero en la parte trasera del auto. Enfatizan en que la bebida no puede estar de ninguna forma cerca del conductor. El desfile de trajes típicos de Miss Universo, edición 69, dejó maravillado a más de uno. Hubo diseños que atraparon las miradas por su originalidad. Tal es el caso de Miss Uruguay, con un traje que honra a la comunidad LGBTQI. El de Miss USA, alusivo al pájaro cantor, ave típica del estado de Mississippi. Y el de Miss Venezuela, la diosa de Ologa, que recuerda a los imponentes relámpagos del Catatumbo. Adrián. Muchas gracias, Irene. Y su fin de semana comienza con un viernes completamente nublado. Lluvias y tormentas en horas de la tarde. Para el sábado todavía aguaceros pasajeros que vienen acompañando la brisa máxima de 84. Para entonces el domingo, el día más seco del fin de semana. Apenas un 20% de lluvia aislada y de forma pasajera. Pero recuerde, brisa fuerte para el día domingo que deja alto peligro de corrientes de resaca hacia la playa. Así que por favor, tome precaución si va a la costa. Y ahora continúe con más noticias. Adrián, gracias. Para más información puede visitar nuestra página telemundo51.com o si prefiere, descargue nuestra aplicación móvil de Telemundo 51. Gracias por acompañarnos. Y quédense con Telemundo 51 y todas sus plataformas digitales. Presentado por Del Toro Insurance. Gracias.